...Alamo Pérez Luna, quien la intentó seducir ofreciéndole sus contactos en un reality de televisión. Yo siempre doy gracias a Dios que tengo una familia que siempre me apoyó y tengo los pies sobre la tierra. Pero quizás llega una chica nueva que tiene ganas de triunfar y viene un señor así, le promete cosas. Quizás alguna chica puede caer y eso no está bueno porque es acoso. O sea, yo me cansé de decirle por favor que no me llame, que me deje decir que me podía hacer entrar a tal programa. Y él no lo entiende, ¿entendés? Sigue llamando, sigue llamando. Entonces me canso y ahora salió a decir que Shirley y yo dejemos de mentir, que digamos las cosas como son. Álamo, las cosas como son están en los audios. Viejo, no tiene plata, ¿con qué plata se va a comprar el Viagra para que se le pare? O sea, encima te tenés que poner a salir con él y le tenés que pagar vos el Viagra a la pastillita, no. Quien no se salvó de la lengua viperina de la gaucha fue la ex de Andy Vila, Rubi Linda Lourdes Asin. Hacen bonita pareja porque creo que los dos tienen las mismas neuronas en el cerebro, o sea, combinan bastante bien. Y no sé la edad de Lourdes, pero creo que están ahí, cabeza a cabeza. Así que quizás... No, que ya la han mandado de vieja ya a Lourdes. No, pará. Aparte Lourdes dijo, ahora no, pero quizás dame un ratito y podamos salir. Lo dijo ella en el audio, está dejando las puertas abiertas para tener una relación con Álamo. Mis bendiciones a esa pareja, está perfecto. Sí, adelante. Que nos contraten para su fiesta, obvio, de casamiento. Para cerrar esta nota, Paula le envió un mensajito al ex de Jessica Tapia. Álamo, hacete ver. Si querés te consigue un profesional que te haga canje, como está medio pobre, que ya no tiene un buen sueldo. Conseguimos un 50% de descuento en alguna clínica psiquiatra. Nada, ayudarlo, pero en serio, porque no está bien ese hombre. Dios mío, felizmente que no estuve cuando generaron todo este problema con el señor Álamo Pérez Luna. La verdad que no lo conozco, tampoco conozco a Paula, pero creo que respeto guardan respeto. Mutos, claro. Él hacia ella y ella hacia él. Ya expusiste el tema, ¿para qué más? Podemos pensar muchos que solamente te quieres colgar nuevamente de la noticia, que efectivamente para muchas mujeres fue deplorable. Pero se menciona una vez y te quedas calladita y mejor continúas con tus shows recontrasex. ¿No es cierto, chicos? No es cierto, claro que sí.